Grandes Jesucristo Grandes Jesucristo, el valor de vida Grandes Jesucristo, mi amado Salvador Grandes Jesucristo, mi ayudo, mis pecados perdonó Me ofreció la vida eterna y de gozo me llenó Grandes Jesucristo, mi ayudo, mis pecados perdonó Me ofreció la vida eterna y de gozo me llenó Grandes Jesucristo, dueño de mi vida Grandes Jesucristo, mi amado Salvador Grandes Jesucristo, dueño de mi vida Grandes Jesucristo, mi amado Salvador Andaba perdido yo, vino Cristo y me salvó Ha quitado las cadenas que ataban mi corazón Andaba perdido yo, vino Cristo y me salvó Ha quitado las cadenas que ataban mi corazón Y por eso le canto con toda el alma Grandes Jesucristo, el valor de vida Grandes Jesucristo, el valor de vida Grandes Jesucristo, el valor de vida Grandes Jesucristo, mi amado Salvador Así como me salvó, puede salvarte a ti No importan tus pecados, salvación hay para ti Así como me salvó, puede salvarte a ti No importan tus pecados, salvación hay para ti Grandes Jesucristo, dueño de mi vida Grandes Jesucristo, mi amado Salvador Grandes Jesucristo, dueño de mi vida Grandes Jesucristo, mi amado Salvador Ahora ya no vivo Hoy yo, Jesucristo vive en mí Si tú le aceptas amigo, salvación hay para ti Ahora ya no vivo Hoy yo, Jesucristo vive en mí Si tú le aceptas amigo, mi desterra hay para ti Música 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 Música